Me llamo Juan Minondo y voy a hablar sobre ese sentimiento que me trae cabeza. El Real Zaragoza es para mí más que un club. Es un sentimiento que tengo desde dentro. Un sentimiento que nunca sería capaz de explicar. Por mucho que sea un club humilde, nunca les dejaré de animar. Te trae tragedias, pero a veces te lleva la gloria. Llorarás de tristeza, pero también de alegría. Perderás y también ganarás. Eso es lo bonito de ser de este club. Todo esto se lo debo a mi padre, que me consiguió involucrar unos valores blanquiazules. Siempre que voy al templo, la Romareda, lo hago compañía de mi padre y mi hermano. Y siempre vemos el fútbol de una manera diferente, de una manera zaragocista, tanto en casa como en la Romareda. Aunque las personas lo pinten como un equipo de segunda, es un club con mucha historia. Tiene un gran estadio, con recuerdos de noches que se quedan para la historia. Y una excelente afición, que siempre está animando con las bufandas al viento y que pese a perder, animan por muchos descensos que haya tenido el club. Yo siempre diré que para mí es el mejor club del mundo, y no es por los jugadores. Para bien o para mal, el Zaragoza es un sentimiento, un vínculo que tengo en exclusiva con mi padre y mi hermano, porque ninguno más de nuestro entorno tiene esa afición. Los días de partido, mi padre, mi hermano y yo vemos en nuestro equipo, mientras mi madre y mi hermana no entienden cómo si fuimos tanto y cómo nos va variando el humor según cómo transcurre el partido. En el fondo sabemos que es un tanto absurdo el vivirlo tan intensamente, pero no podemos evitarlo. Y como dijo Arrigo Sachi, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Este año ha empezado mejor que nunca, y eso que el club tiene ya 91 años de historia. Ganó sus primeros cinco partidos. Fuimos una tarde a verlo hasta Zaragoza, ganaba casi sin querer. La vida era maravillosa, éramos felices y no lo sabíamos. Pero vino el triste otoño y con las primeras lluvias y fríos también llegaron las primeras derrotas. Y es que este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor. La verdad es que la afición estaba ilusionada desde julio hasta hoy. Todos los zaragocistas tenemos la ilusión de que este sea el año del ascenso. Hoy en día, mis regalos de reyes y cumpleaños los suelo sucio a la prenda de los objetos zaragocistas, ya sea como ropa, bufandas o tan solo como educación. El mejor recuerdo de estos regalos fue la primera camiseta que tuve de los Reyes Magos, con tres años que lógicamente ya no me la puedo poner y la tengo colgada en la pared de mi habitación. Además, paseas por la calle y te sueles encontrar a la gente con la camiseta del Madrid o del Barça. Pero siempre que valguen con la camiseta blanquilla, me para hablar con ellos. Suelen ser del Zaragoza porque son de la ciudad y se extrañan sobre que yo sea del Zaragoza habiendo vivido toda mi vida en Madrid. Un sueño mío es subir a la máxima categoría española, a la primera edición. Jugar contra los grandes de España y de ahí ir a más. Llevamos estancados en segunda ya más de diez años y la sensación de ver a tu equipo en la miseria habiendo conseguido lo que ha conseguido es una sensación terrible. Pero estoy seguro de que saldremos de esta, porque este club, esta afición y esta ciudad se lo merecen. Me gustaría vivir noches de espectáculo, en primera, en estadios históricos, con un equipo que refleje los valores de la afición. Cuando el equipo viene a Madrid, voy al estadio y los recibo en el hotel. Ahí es cuando veis que hay muchos jugadores que son como tú, que se ponen a la contigo. Además, es emocionante ver todos los zaragozistas que se han desplazado hasta Madrid, junto a los zaragozistas que viven en Madrid. Se anima durante todo el partido y se suele recibir a los jugadores en el hotel y en el estadio. Una vez terminado el partido, no importa el resultado. Vienen todos los jugadores a aplaudir a todos los zaragozistas. Unas veces con una sonrisa de oreja a oreja y felicidad, y otras pidiendo perdón. Bueno, por concluir, este equipo me hace ser una persona muy feliz. No cambiaría este club por ningún otro en este mundo. Y creo y espero que un año de estos conseguiremos aquel sueño de ascenso. Opa Zaragoza. Gracias. Aplausos.